Este evento lo tenemos programado, son tres eventos para el proyecto de CDI. Atendemos a 240 niños y se les va a entregar refrigerios a ellos en este momento. En este proyecto de beneficiados son 240 niños en 6 CBB, ubicados en Machalí, a dos ríos y cuatro aquí en nuestra cabecera cantona. A las madrecitas felicitarlas por este apoyo que hemos tenido y que acudan a los centros porque los centros están totalmente equipados y las compañeras están totalmente capacitadas para atender a los niños. Gracias por ver el video.